Música Breaver sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver que es lo que hace El sospechoso, vosotros lo habéis pedido Aquí lo tenéis, vamos a darle Caña al cazando hacker y ver Si el nuevo sistema VAC 2.0 Hace su trabajo Bueno, de momento la primera En la boca Vamos a ver lo que hace en esta segunda Ronda De momento le viene alguien por larga Vale, perfecto Matar primero, tiene alguien escondido en pit No sé si se lo huele Él está mirando a larga No sale, sale su compañero De equipo Vortex Vamos a ver si el terrorista decide dejarle pasar A punta pit No lo ve Bueno, ahí lo tenemos Tan solo quedaba ese Ronda ganada 2 a 0 No hemos visto grandes cosas Porque literalmente se ha dedicado A campear detrás del coche Vamos a ver ahora Aquí viene uno No tiene el mejor aim del mundo ¿No? A pesar de que estaba cegado Casi... Hostias, eh No sé si estaba a mitad de cegado Cuando le ha metido la bala Vamos a ver ahora Apunta lentamente No parece que lleve nada De momento, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros Están todos en la zona de larga A lo mejor le meten un poquito de velocidad De momento no entran Se lo toman con toda la cama del mundo Los terroristas, como veis Están al fondo del todo No tienen ganas de hacer nada Y bueno, la ronda que sigue avanzando Vamos a ver lo que hace No es sospechoso Mira, a partir de aquí Es cuando empieza el show Tiene a uno en oscuro bajo Pero él sigue mirando a la bomba de... De B Sigue mirando corta Esto de momento habla bastante bien de él Hay uno detrás del humo Está en el coche Los terroristas plantando el sol O mirando el hueco No parece que lleve nada Acaba de delatar a la persona que está en medio Uno para cuatro Eh... Falla el disparo Este tío ¿Por qué le han dicho que lleva hacks, chavales? Pero ¿Cómo le podéis poner a este cachito de pan que lleva hacks? Entra por corta una persona Vamos a ver qué es lo que hace De momento está en una buena posición No sé si se le ve el arma ahí Creo que si estás en esa posición De esa manera Sí se te ve el arma Tienes que estar mirando hacia la pared Eh... Él compra la nova No sé qué obsesión tiene con la nova Tiene alguien debajo No le mata Le matan de medio No entiendo Cómo han reportado a esta persona O sea, de momento Primer sospechoso No lleva nada Atención que ya ha pasado tiempo Y el backdoor.0 Puede estar funcionando al 100% Yo le voy a meter Cámara rápida Porque es que los terroristas Se toman su tiempo Ese humo es muy, muy malo Ese humo para cruzar Mira, ya tiene a dos personas en larga Falla el primer disparo Eh... No sé qué decir, chicos A ver ahora A lo mejor por ese tiro del humo Que le han puesto Mira, ahí está El otro intentándole baitear el disparo No ha sido así Consiguen matar al otro terrorista Pues no le entiendo Cuando van a hacer algo raro Como la gente reporta ahora en este juego Por ver que alguien te ha matado a través del humo Bueno, ahí han matado al primero Pero ha sido una baja bastante sencilla Disculpad por darle cámara rápida Pero es que esta partida Está siendo como bastante, bastante lenta Vuelve el terrorista Como habéis visto En ningún momento Ha hecho corrección Como si le fuera a aparecer Le ha dado wallbang ¿Cuánto va? 4-5 Vamos a ver ahora Cómo lo hace O sea, como le tasa granada Telita, eh Y ahí tiene a otro Ojo, eh ¿Qué le tiene ahí? Ahí la ha tenido que ver un poquito Porque se ha girado Sigue pulsando también Bueno, el tío está en B Vamos a ver, vamos a ver, eh Bueno, ya está Desde mi punto de vista No he visto nada, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros En los comentarios Pero yo no he visto Absolutamente nada A lo mejor Esa segunda ronda O sea, esa última ronda Disculpad Pero tampoco Yo qué sé Para mí nada Ese tiro en el humo Pero tampoco ha sido Nada del otro mundo No sé si habrá hecho algo después Pero yo, como digo De momento A esa persona No la puedo votar Como hacker Así que vamos a abrir cajas Como siempre Tres cajas Entre reporte y reporte Vamos a ver si nos toca algo Si imagináis un cuchillito Qué dolor ¡Qué dolor! Chicos Qué dolor Ahora es turno de ir A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y qué gran barijope Está haciendo el sospechoso 94% de Gesson Chicos y chicas El back aquí está fallando Porque este tío va cargado Vamos a ver si es Solo wallhack Einhack Pero evidentemente Ya lo estamos viendo Que este tío Va hasta las trancas También lleva a Einhack Maravilloso ¿Y sabéis por qué? Porque os puedo hablar Chicos De qué es lo que está pasando Con el back 2.0 Y es que Atención Porque recientemente Una cuenta De más de 10.000 dólares De skins Ha sido baneada ¿Qué quiere decir esto? Dudo Desde mi punto de vista Evidentemente Que Tuviese un cheto Barato Si tienes 10.000 dólares En skins Si quieres conservar Esas skins Y por lo tanto Por cierto Gran banejop Por lo tanto Evidentemente Vas a pagar Por tener un cheto A la altura Así que Eso quiere decir Que el back 2.0 Está funcionando Pues bueno Vemos esto Y no lo parece ¿No? Pero si banean A una cuenta Tan tan importante Quiere decir Que algo está haciendo Veremos Veremos Las mejores Que pondrán Durante las siguientes Semanas Ahora Es el momento De que Valve Haga algo ¿Vale? ¿Por qué motivo? Porque hasta dentro De 25 días O cuando suba este vídeo 24, 23 No hay un torneo Oficial Como tal Que me parece Que es la Dreamhack Así que por lo tanto Tienen un mes Para hacer su trabajo Espero que no se tomen Vacaciones Por favor Ya Tienen que hacer algo Con este tema De los chetos Valorant Le está pasando Por la derecha Porque Valorant Por ejemplo No sé si lo sabéis Pero el sistema Anti-hacker Que tienen No está funcionando Bien del todo Pero por ejemplo Hubo un cheto Nuevo ¿Vale? Que costaba 100 dólares Y los banearon A todas esas personas De hecho se veían En un grupo de Discord Como lloraba todo el mundo Diciendo ¡Buah! Pero este cheto Se supone que iba a valer Me he gastado 100 dólares Más 400 en skins Y fijaros lo que ha pasado Como valoran En ese sentido Adelante a Valve A lo mejor la gente Se va a rayar No iba a decir Joder Pues ya estoy hasta Los cojones de jugar Con chetos No sé lo que pasará En un futuro Habrá gente Por supuesto Que siga manteniéndose Fiel a Counter Strike Pero es algo Que es bastante importante Y que tienen que acabar Porque esto es La experiencia de todos ¿No? Nos afecta Evidentemente a todos Y no sé si hay Alguno del otro equipo El Profe Ese que va cargado Pero desde luego El sospechoso Sí No sé cómo lo veréis vosotros Decídmelo en los comentarios Ya me diréis también Vosotros por supuesto Si os estáis encontrando Más o menos hackers En los comentarios Me interesaría un montón Saberlo Yo desde que está Puesto el nuevo sistema Deciros que Solo he jugado Faceit Por lo tanto No puedo saber Si en MMA Hay más o menos Chetos Ya que como digo Es lo único Lo que juego Face con el equipo Con TGD Y la última vez No fue bastante bien De hecho ganamos El torneito Así que nada Vamos a ponerle A este tío Que lleva de todo Porque evidentemente Va cargado Hasta las trancas Y por favor Que no se me quede La glock Ahí parada Al lado Que se me quede En el centro Que me toque Un cochillito Vamos a ver Si tenemos suerte De momento una moradita Uh bastante bien Se ve Minimalware Lástima Vamos a por la segunda Hasta Prisma 2 Que ya claro Ya dentro de poco Deberían sacar Una nueva caja Hablando un poquito De todo Verano Suelo ser un mes Parado En cuanto al tema De cajas Espero como digo Que se le ocurren Bastante más En temas de Pues eso Otra Lo que acaba de pasar Que se ocurren más En cosas del juego De hecho Y Valve Que eso es muy raro Ha tuiteado un montaje De un creador De contenido Y eso para mi Es increíble Al menos Están vivos Y están trabajando Así que chicos y chicas Aviso este sospechoso Vamos A por el último Tercer Y último sospechoso Menuda torta Del día de hoy Estamos en el mapa De Lake Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Vamos a ver Si va O no Cargado Pero Hostiajo La presentación Me ha dejado Blanco Bueno Vamos a ver Le puede ver A través de Bueno Como veis Este mapa No me lo cojo No lo cojo Para nada Mata Al primero Tras haber recibido La torta De antes Supongo Que el compañero De equipo Le debe estar Diciendo Que está Arriba Vale Pues Vís a esta ronda Vamos a por La siguiente Vosotros seguís jugando Wigman Chavales O ya una vez Alcanzasteis Rangos altos Porque realmente Yo creo Que global En Wigman Lo pueden alcanzar Yo creo que siendo Doble AK Series Podéis alcanzar El rango De global Ahí estará En ese En este Modo de juego Yo Wigman La verdad Que me gustaría Jugarlo más Pero no le veo Motivación Son partidas Más cortas Son mucho Más rápidas No es tanta Estrategia Sino dar Balas Y Ojalá Metan algo Distinto Ya metieron Danger Zone Hace Ya casi Dos años Que ese modo Sigue bugueado Porque Recordáis que Intenté yo Alcanzar el rango Máximo De Danger Zone Pues me resultó Imposible Por más que ganara Podía ganar Cinco seguidas Perder una Y me bajaban De rango Luego subir Costaba una auténtica Barbaridad Y ganar en Danger Zone Como sabéis Es una auténtica Barbaridad Todas y cada una De las partidas Y encima Tienes que rezar Por que no te toquen Chetos Porque en Danger Zone Creo que me he encontrado Más chetos Que en partidas normales Evidentemente Es porque Como no hay Manera de reportar A la gente Pues es lo que hay No te toca joderte Bueno El Black Bear ese Se está sacando El rabo No entiendo Tampoco Porque están reportando A los sospechosos Y está pillando Como en su vida Gente Que lo hará Por trolear Y a partir De ahora Se verá Algo Bueno Bomba plantada Están subiendo Arriba A lo mejor Le han reportado Porque está Troleando Por no haber ido A defusar La bomba Nunca había visto Reportes así Chicos ¿Qué opináis? Hemos visto De tres sospechosos A dos que nos llevan Y esto es algo Que no ha pasado Desde hace muchos meses Black 2.0 ¿Está funcionando? Puede ser que sí Viendo esto Puede ser que sí Porque Joder Da gusto ver Que no hay peonzas De hecho De Bueno Es que claro Ya hago cosas Fuera de cámara A lo mejor Habré visto 15 20 casos En los que no haya peonzas La semana pasada Tocó uno Pero Esta semana Yo no he visto ninguno Cosa que me parece De locos Así que nada Tocará esperar A seguir Que este sistema Siga haciendo lo suyo Con las jajas Seguimos teniendo La misma suerte Pero nada Chicos y chicas Espero de corazón Que hayáis disfrutado De este vídeo Espero que os haya encantado Si ha sido así Reventad el botón de like Y ya sabéis Si queréis más Cazando Hacker Decidlo en los comentarios Y mostrar vuestro apoyo Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!